Peste Peste Sáquenle este Cuidado, cuidado mucho, papi, cuidado mucho Papi, cuidado mucho, tiene solo 5X Májale que se canse nomás Buen peces Es difícil de estar sacarle Sáquenle, papi Usted sáquenle, papi, usted es del oriente Este vas le conoces por 5X Daniel creo que le pone 4X A usted, ¿no? Para que le se remolque Está buen pez, ¿cuántos libros? Unas 3 libritas Por lo menos ¡Belleza! Recogeremos el nylon Este ángulo no es bueno para la caña Ahí está, preciosa trucha es Así ya, así ya, así ya Así ya, así ya Sáquenle de los palos Sáquenle de los palos Sáquenle de los palos Sáquenle de los palos Sube, sube, sube Oh, qué preciosa, miren Linda, trucha, miren Linda, trucha, miren Linda, trucha, miren Súper bien Saludos al Yanka, papi O no Saludos al Yanka, papi ¿A quién más? Ya a chuagро Que lindo, tu, chiquito